Este es el Remix, DJ Lore Bombas Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora que quiero sentir, aquí Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Así, 4 horas de la mañana, de maceta que en la mamá llena la cama Todo es ignorado por ti, todo ha sido por ti, y te posé saberte llamar Y esto no es un honor de llamar, pero es que el deseo siempre vuelva Si podemos ser ya no seas tan leal, no, pero cuando llegas Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Y quiero sentir, aquí Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tratan y se cambian de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo me voy a toda por ti Tratan y se cambian de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo me voy a la vida por ti Te decido por ti, te decidos por mi, a la misma hora Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Ahora me quiero sentir, aquí Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora This is the Remix, DJ Lore Bombas